A partir del día 21 de noviembre hasta el día 22 de diciembre van a estar abiertas las inscripciones vía web, ¿no es cierto? La página es policiademisiones.gorp.ar barra Escuela Superior de Policía. Ahí lo pueden hacer desde todos los lugares de la provincia, como lo dije, vía internet, van a estar habilitadas. No es necesario acercarse hasta el instituto. ¿Cómo tiene que hacer la persona interesada después de que ingresa a esa página que usted mencionó? Una vez que ingresa a la página mencionada le van a solicitar una serie de datos que lo debe completar, va a agregar un correo electrónico y desde esa página se le va a estar enviando el turno con el día, el horario y con los elementos que debe presentarse. Una vez que tenemos confirmado la fecha y el horario en que se deben presentar en el instituto, el mismo sistema le va a informar que el turno se ha generado con éxito y le va a estar enviando tres documentos en PDF para que lo descarguen e impriman. El primer PDF es el turno y con los elementos que se debe presentar. El segundo PDF es una solicitud de inscripción para la inscripción, el documento que va a quedar en el área de recursos humanos del instituto. Y el tercer PDF es un currículum que debe ir acompañado con fotografías 4x4, cuerpo entero y toda una documental respecto al postulante. ¿Que ya no va a ser necesario venir y buscar inclusive los requisitos que antes se daban quizás en este lugar? Exactamente, todo va a estar subido, toda esa información precisa va a estar en la página. Todo el joven misionero interesado en inscribirse e ingresar al instituto lo va a poder hacer vía internet.